En consonancia con el llamado de Pablo Francisco, a que la Iglesia siga siendo luz, fermento en la sociedad. En Panamá, la Iglesia en el contexto de la campaña electoral ha insistido en la necesidad de recuperar la ética en la política. Nos alegramos porque todos los partidos políticos y diversos gremios y a nivel personal se han adherido al pacto ético-electoral. Estamos acostumbrados a solo responsabilizar a la clase política de la falta de ética y de credibilidad de los males de la sociedad. Pero olvidamos que somos los electores que según nuestros parágrafos y valoraciones elegimos a nuestras autoridades y gobernantes. Ellos reflejan lo que somos como sociedad. Por eso, no nos cansaremos de insistir. Y así lo hemos declarado los obispos panamericos. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar la ética y la moral. No solo en la política, sino en el deporte, en la familia, en la sociedad y en todo el país. Por eso, como ciudadanos, debemos recibir a todos los candidatos una campaña transparente y de respeto, donde el debate de las propuestas realizadas sea lo que prevenir para que podamos emitir un voto razonable y consciente, donde el bien común está por encima del bien titulado. Por eso, recluyamos las campañas sucias que pretenden ganar bolos a base de denigrar al contendiente. En esto, deseo ser el pato, que tan despreciable es que me utiliza esta campaña como aquel que ayuda a promoverla, a divulgarla en los diversos de la sociedad. Nuestra comunidad nacional se pone a prueba en los próximos comicios de mayo. Y por eso tenemos que preguntar, seremos capaces, los panameños, de mirar más allá de nuestro interés activista o individual para adoptar a nuestro país y autoridades que tengan como nombre el bien común, donde la institución y una gran mayoría de los abogantes los haga participar del desarrollo económico del que hoy pueden ser descubrido, es necesario que hoy todos demostremos nuestro amor por su mamá y podamos llevar adelante una campaña de altura transparente, sin comprometraciones, para elegir a los mejores candidatos. Cada votante sumado es una mayoría, mucho más que la clase política. En nuestras manos está el dar al país gobernante que pueda establecer políticas de Estado para la educación, la salud y la seguridad. Y recordemos, hermanos, no hagamos el vuelo, ¿por qué me voy a pelear con el vecino que tiene una bandera distinta a la institución? Perdone mis condiciones, justamente a la investida, que tiene unađanda distinta a la mía. No es el enemigo, districto, pero no distancedo. Y combatamos, y no tengamos miedo de combatète, pero que respetemos la dignidad del otro. Lo hemos escuchado hoy muy bien en nuestro ejemplo. Que María, la buena madre, nos ayude a mantener presente en el respeto a la dignidad del otro y descubrir en cada uno de ellos, a pesar de nuestras diferencias, a mi hermano. Ambiente, gracias a todos.